Y se logró el pacto para poner en marcha el plan estratégico para el fortalecimiento de la industria de las tecnologías, la información y las comunicaciones que lidera Parque Soft Pasto como una apuesta para que esta industria de contenidos digitales regional se consolide y fortalezca. El Parque Soft lidera el plan estratégico para el fortalecimiento de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de contenidos digitales. A sabiendas del capital creativo que existe en la región para este fin, con la alianza interinstitucional de la que son parte la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Pasto y el Fondo Mixto de Cultura de Nariño, entre otras. Sabemos de todo el potencial que existe, de todas las capacidades que tiene nuestro departamento, de todas las oportunidades que existen a nivel nacional, tenemos una política nacional de generar nuevas empresas, de generar más opciones para la industria y en ese sentido el departamento de Nariño y el municipio de Pasto tienen que ser partícipe. Hoy firmamos un gran pacto, tenemos a una gobernación comprometida, a una alcaldía comprometida, a unas universidades comprometidas e instituciones también públicas y privadas que vienen vinculándose a todo este proceso para demostrar que todo este talento que tenemos en la región, que todos estos profesionales que tenemos en la región son potenciales empresas dinámicas innovadoras. Este pacto es visto como una importante opción para el apoyo de las ideas de los profesionales en estos campos y la generación de nuevas empresas. Tenemos muchos artistas, tenemos muchos creativos y esa es una de las cosas que tenemos que fortalecer y rescatar. Tenemos muchos profesionales de grandes capacidades que han tenido que salir del departamento por falta de oportunidades, pero todas esas capacidades se involucran ya en estos procesos que estamos trabajando con este gran compromiso y con esta gran alianza entre todas las instituciones.